¿Qué llamó más tu atención? En principio, la cantidad de cambios que están implementando y su rapidez. Solo han pasado cinco meses desde que Ray Dalio les cedió el control de Bridgewater a una generación más joven de líderes y están aprovechando al máximo el tiempo. Enumeremos algunos de estos cambios. En primer lugar, están recortando puestos de trabajo, lo que puede sonar un poco extraño, ya que Bridgewater ha estado teniendo un muy buen rendimiento. Alrededor del 10% desde la mitad de la pandemia, y cifras realmente positivas sobre una base anualizada. Pero lo que quieren hacer es redistribuir algunos de esos recursos. Quieren administrar su negocio de manera eficiente y emprender un montón de iniciativas nuevas. Asimismo, Bridgewater está limitando su estrategia insignia de fondos de cobertura llamada Pure Alpha. ¿Por qué? Porque notaron que se pueden obtener mejores rendimientos para los clientes al limitar la capacidad del fondo o al reconocer que existen restricciones de capacidad en la estrategia. Además, no olvidemos que Bridgewater logró lo humanamente imposible durante años. Es decir, Bridgewater logró acumular más de 150 mil millones de dólares en activos, incluso con una gestión de estrategias macro. Por otro lado, ninguna de estas estrategias macro nunca fue tan importante como la estrategia Pure Alpha. Aludiste a otras estrategias. ¿Nos cuentas un poco más? Así es, es importante que hablemos sobre ellas porque están transformando Bridgewater. En este momento, Bridgewater tiene dos estrategias principales. Ya mencioné a Pure Alpha, que es una estrategia que busca un exceso de rendimiento, y Alpha All Weather, que es una estrategia de paridad de riesgo, y tienen otras iniciativas en marcha. Quieren duplicar la apuesta en sostenibilidad, y están expandiendo sus acciones. Además, planean invertir mucho dinero y recursos humanos en el área de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Y también quieren expandir su presencia en Asia, para lo que ampliarán su sede en Singapur. Quieren estar más cerca de los clientes en Asia y de esta manera ofrecerles mejores productos y mayor exposición. Es decir, es indiscutible que a pesar de las tensiones entre China y Estados Unidos, una gran parte de la economía mundial está impulsada por la política monetaria china y el sistema de crédito de este país. Y si todas las estrategias que describí tienen los resultados previstos, Bridgewater reunirá millones de dólares en activos en poco tiempo. Y como consecuencia, con un poco de suerte Bridgewater se convertiría en una empresa más diversa y menos dependiente de esas dos estrategias que mencioné. Bill Alpha y Alpha All Weather.